El presidente municipal de Ciguatanejo de Azueta, Gustavo García Bello, informó que por el momento en su administración, la prioridad es el turismo, ya que es el principal ingreso económico. Una alta ocupación del 80%, aunque tenemos que trabajar más para que la ocupación se sostenga, es una ocupación eventual, puentes, fines de semana, queremos estar al nivel de los destinos más prestigiados del país, donde la ocupación se sostenga, para eso vamos a trabajar, para que los atractivos de Ciguatanejo se conozcan y siempre sea temporada alta. Adelantó que con el escaso presupuesto se pretenden hacer algunas promociones, tanto de Iztapa como de Ciguatanejo, ya que la actividad turística es el motor económico del municipio y aclaró que por ese motivo se le brindará una especial atención sin descuidar el resto de responsabilidades.